Gracias, muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Antes que nada, lamentar la forma en que dos compañeras de esta legislatura pues se vieron inmersas en una situación complicada, derivado, pues yo digo, de una cuestión de formalidades. Y digo que es una situación de formalidades en que hasta el momento, se basa en que hasta el momento no se nos ha exhibido un documento o un correo electrónico, una impresión de un medio oficial donde se haya informado la delegación de la representación al municipio de Solidaridad. Y tan es así que no hay fundamentos en lo que se está haciendo, que es importante que el propio acuerdo señala, en la página segunda, dice que es importante destacar que hasta este momento se desconocen los motivos, razones o situaciones que se hayan dado. Y dice que se conjugaron en denegar una representación, no una denegación de tal representación, hubo una representante del Poder Legislativo. Eso quiero dejarlo muy en claro. Sin embargo, se emite un acuerdo donde se habla del menoscabo a la representación de la legislatura. Y aquí voy con el tema de que las formas finalmente sí son fondo. Se emite un extrañamiento en el que no coincido en los términos en que se plantea en el acuerdo. Uno, primero, porque la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que es una obligación de todos los diputados representar al Poder Legislativo en los actos cívicos para los que hayan sido designados. La facultad de representación de la legislatura en los actos cívicos o de cualquier otra índole es de la presidencia de esta mesa directiva, no de la Junta de Gobierno. Y es la Presidenta de la Mesa Directiva quien puede delegar esa representación en cualquier otro diputado. Y cito, artículo 66, fracción 15. Nos dice muy claramente, representar a la legislatura en los actos cívicos o de cualquier otra índole a que haya sido invitada y, en su caso, delegar su representación. Esto es una facultad específica de las atribuciones que establece el artículo 66 del Presidente de la Mesa Directiva. Aclaro esa parte. En ese sentido, la Presidencia de la Mesa Directiva, auxiliada por la Secretaría General al recibir una invitación en un acto cívico, como lo fue el primer informe del Ayuntamiento de Solidaridad, debió, en primer lugar, aceptar la representación y asistir al acto cívico por ser una facultad de dicha presidencia. O, en su caso, delegar, mediante los comunicados oficiales que tenga que hacer la presidencia, esta representación, obviamente, en un diputado, previo aviso, tanto para la diputada como para el diputado que representará, como también para la institución adicional a la que se pretende hacer la representación en ese acto cívico. Sin embargo, en el presente caso, no existe una manifestación expresa o por oficio de la presidencia de la Mesa Directiva que haya comunicado la delegación de la representación del Poder Legislativo en este acto cívico, porque lo fue. No genera, por obvias razones, una violación de facultades e incertidumbre sobre quién debió asumir esta representación, porque, para empezar, se asumieron funciones que no son. Es decir, la facultad primigenia es de la presidencia. Derivado de ello, un acuerdo de extrañamiento pues no puede ni debe fundarse en errores internos basados en vicios sobre la representación o delegación o en costumbres. Sobre todo porque como Poder Legislativo estaríamos nosotros violentando el ordenamiento jurídico que nos regula, al no habernos apegado a la facultad sobre quién recae la representación del Congreso en eventos cívicos. Este motivo, entonces, merece especial atención porque se está violentando la facultad de la presidencia de la Mesa para representar al Congreso del Estado en actos cívicos. Lo que sin duda es una transgresión a nuestras disposiciones jurídicas internas, pero sobre todo a la representatividad y al respeto que debe existir en los órganos de dirección como es esta Mesa Directiva. Por lo tanto, en lugar de remitir extrañamientos sin fundamentos originados por errores internos y vicios de legalidad, deberíamos estar más preocupados por empezar a respetar nuestra ley orgánica y las facultades que establece en favor de cada órgano de representación, como es el caso de la presidencia de la Mesa Directiva, a quien sí, en todo caso, se le está violentando su facultad originaria de representar al interior de este poder legislativo y sobre todo que pongamos el ejemplo a realizar los procedimientos más apegados a la legalidad. Pues ahora sí que concluyendo, pues sí, evidentemente en política la forma sí puede ser fondo. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.